Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, buenos días a todos. Estamos acá junto a Dayana Martínez, que es la responsable del TREM del Ministerio de Salud Social de la Nación. La verdad que es una alegría para todos los maipuenses poder recibirte, poder recibirlos a todos. También agradecer al jefe de la estación, el señor Guillermo Bouchicardi, que bueno, esto es una muestra más del trabajo en conjunto. Así que bueno, bienvenida en un recorrido del TREM. Hay muchísimas especialidades. Decirle a la gente de Maipú que se acerque, que van a ser bien atendidos y bien recibidos por todos los profesionales que hoy tenemos el gusto de compartir con ellos. Así que muchísimas gracias y una vez más bienvenida. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Estamos muy contentos de estar acá. El TREM es mágico, es un monstruo. Está compuesto por todo lo que es el área de salud, con todos los profesionales médicos del Ministerio de Salud. Tenemos clínica médica, pediatría, oftalmología, un taller óptico en donde se confeccionan los dientes y se entregan al otro día de manera gratuita. Realizamos PAPS. Tenemos un vagón de la mujer en donde hay un mamógrafo, radiología, nutrición, salud mental, obstetricia y odontología. También nos acompañan todos los organismos participantes del programa del Estado en tu Barrio, como ANSES, RENAPER con los DNI y Economía Social. Y bueno, el TREM también está compuesto por todo lo que es los trabajadores sociales. Y bueno, es un equipo inmenso de gente entre mantenimiento, logística, los profesionales médicos, trabajo social. Somos muchos los que estamos trabajando de esta semana en Maipú. Los horarios van a ser de 8 a 12 y de 15 a 19. Siempre al inicio de cada horario se dan los turnos, salvo en oftalmología, que solo se van a dar todos juntos a la mañana. Se va a atender de corrido. Los esperamos a todos. Y bueno, nada, agradecerles a ustedes por todo el apoyo. Muchas gracias. Bueno, la verdad que es muy grato recibir en nuestra ciudad al TREM Sanitario. Y obviamente ya ha habido reuniones y están articulando con la gente del Servicio Social de la Municipalidad, donde también pueden canalizar las dudas. Y bueno, ya la coordinadora dio los detalles pormenorizados. Y bueno, los esperamos. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Limpieza vía pública en Maipú lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Circular responsablemente en la vía pública. Respeta las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Ver cómo se ha cambiado toda la luminaria de la plaza. Agradecer a servicios públicos, a los chicos de las luminarias, realmente por todo el trabajo que vienen haciendo. Y bueno, obviamente esto sigue dándonos mucha fuerza para seguir trabajando. Y obviamente traer más luminarias LED para Maipú. Hace 58 años desde que me casé, que vivo acá a media cuadra de la plaza. Realmente quiero felicitarte Matías, a vos y todo tu equipo, porque esta plaza es una belleza como la han dejado. Agradecerle a toda la comunidad y obviamente que nos sigan acompañando en todos estos proyectos que para todos los maipuenses, como decía recién Susana, realmente feliz de todo lo que nos está sucediendo y de todos los cambios que están sucediendo en Maipú. ¡Suscríbete al canal! 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 superpoblación animal en forma efectiva es mediante la castración. La castración nosotros la realizamos en forma gratuita desde el municipio de Maipú. Los días de cirugía son los días martes y jueves por el horario de la mañana. Para esto debemos solicitar un turno que no necesariamente tienen que dirigirse hasta la oficina de bromatología, sino que lo pueden hacer al 421-000. Nosotros estamos ubicados en San Martín Sur, 406. ¿A quién vamos a castrar? Vamos a castrar a todos, a los machos, a las hembras, a las perras, a los gatos, a todos. ¿Por qué? Primero porque disminuimos la cantidad de animales que andan dando vuelta, porque conseguirles un hogar a todos los animales es muy difícil. Las perras tienen una reproducción, pueden llegar a tener dos celos al año, con lo cual, si yo calculo que una perra puede tener dos celos, tiene seis cachorros, esos seis cachorros que la mitad sean hembras, que son tres, esas hembritas a los seis meses pueden entrar en celos, pueden quedar preñadas. Entonces vamos a tener a la mamá, más las cachorras teniendo. Entonces no vamos a tener un hogar para todos esos perritos. Entonces hay que... después van a andar en la calle, lamentablemente no van a tener su familia donde estar. Entonces debemos castrar para evitar esta población animal. ¿Cuándo vamos a castrar? Vamos a castrar a las hembras a partir de los seis meses de vida, tanto perras como gatas. No es necesario tener un celo. En realidad es mucho mejor que nosotros castremos a nuestras hembras antes del primer celo. El motivo fundamental es esto, es que además nuestra perra, o nuestra gatita, de esta manera vamos a evitar que tengan tumores mamarios. Los tumores mamarios pueden tener las hembras a partir de los siete años. O sea que si nosotros las castramos antes del primer celo, y no va a tener tumores mamarios por haberlas castrado, su vida va a prolongarse, va a tener una mejor calidad de vida. Otra cosa fundamental es en los machos, en los perros principalmente. Bueno, la gente por ahí es medio difícil que castre perros, pero hay que tener en cuenta que el perro macho va a pelearse con otro perro por la dominancia, ¿sí? Porque va a estar con su hembra por el territorio. Entonces los machos disminuyen la agresividad. Son perros más tranquilos. Otra cosa, evitamos accidentes. Porque cuando los perros están en celo, andan por la calle corriendo hembras, se cruzan, tenemos accidente de tránsito, pueden atropellar a una persona en bicicleta, pueden morder a alguna persona. Entonces, por eso también es necesario castrar a los machos. Otra de las cosas de los machos es que pueden tener tumores prostáticos. Y si nosotros lo castramos, como las hembras que castramos para evitar tumores mamarios, en los perros machos, si los castramos, también evitamos los tumores mamarios. Todo esto lo que les hablé es con respecto a los perros, ¿sí? A los caninos. Ahora, ¿qué pasa con los felinos? Los felinos machos, ellos marcan territorios y orinan a cada rato también, como el perro macho, pero además tienen un olor muy particular, la orina del gato macho. Es una orina muy fuerte. El motivo de eso es porque eliminan hormonas para atraer a las hembras. Cuando nosotros al gato macho lo castramos, no va a tener más ese olor fuerte a gato, si viene la orina. Entonces ya no nos va a molestar tanto. Otra de las cosas es que los gatos son... Tienen muchas clases sociales, son jerárquicos. Entonces, los gatos jóvenes son los que mandan en el barrio. Si nuestro gatito ya empieza a ser más viejo, empieza a pelearse con el gato joven y el que gana siempre es el gato joven. El gato macho nuestro, si es más viejo, vuelve lastimado, se infecta, hay que curarlo, hay que medicarlo. Entonces, esos son buenos motivos para castrar gatos también. Así que les recuerdo que lo más importante de esto es la castración para evitar la superpoblación animal. En lo que llevamos del año hemos castrado alrededor de 500 animales. Hemos castrado mucho más que en otros años. Hemos aumentado la cantidad de castraciones. Se han aumentado la cantidad de castraciones que venimos haciendo con respecto a otros años anteriores. Y además, el día 22 de noviembre, el mes próximo, vamos a tener a la facultad de Tandil, de veterinaria, que va a venir con un equipo de 19 personas a castrar. Ellos van a ser 5, van a ser profesionales, docentes, jefe de cátedra de cirugía, anestesista, cardiólogo, y después lo van a acompañar alumnos. En total van a ser 19 personas. Ese día teníamos previsto hacer una jornada de castración extensiva. Va a comenzar a las 8 de la mañana y va a terminar a las 6 de la tarde. Tenemos previsto dar 25 turnos. Así que a todas aquellas personas que a lo largo del año para ahí se les dificulta, porque tienen que venir a la mañana, porque están trabajando, estaría bueno que aprovechen que esta vez, el día 22 de noviembre, va a haber castraciones también en el turno de la tarde. Ya estamos con la lista, ya estamos anotando a esta gente para los que quieran castrar para el día 22 de noviembre. Los que van a operar son los cirujanos, son los profesores, son los jefes de cátedra y los chicos, alumnos, que ya están próximos a recibirse, están ayudando en la mesa de cirugía. La verdad que, bueno, que los esperamos a todos, que vengan, que se anoten o llaman por teléfono al 421.000. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.